Noche de paz Solo velan mirando la faz Del niñito en Angélica en Maris José y María en Belén José y María en Belén Noche de paz Noche de amor En Belén de Judá Cantan los ángeles Gloria al Señor En un pesebre ha nacido Dios Gloria a Dios en el cielo Paz a los hombres y amor Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de paz